Hola, hoy voy a reaccionar al nuevo tema de Duco de Justin Quiles No se le agradezco como es su nombre Así que Justin, si por alguna razón estás viendo este video Lo siento, no te enojas conmigo, no te quejas conmigo Porque acá en Rusia no hablamos inglés Lo siento, paz y buenas vibras La canción se llama Unfollow No voy a intentar traducirla porque tomará como un millón de años Si voy a intentar recordar esta palabra en español Así que ustedes saben qué significa esta palabra Yo también sé qué significa esta palabra You know, así que nada, ya vamos a arrancar con la reacción Ya me gusta la ciudad No sé si es de verdad o si es una imagen solamente Si es una imagen solamente creo Pero soy espectacular, ¿no? Ya me gusta No me sale Como arrancamos De 10 Es rey de ton, ¿verdad? Bueno, acá solamente quiero decir algunas palabras A este cantante Ya si me entendieron No lo conozco Solamente escuché una de sus canciones Que se llamaba Jeans Creo No me acuerdo la verdad Pero me acuerdo de que tiene una linda voz Acá lo podíamos comprobar No sé qué pasa con mi español Hace mucho que no lo hablaba Así que nada, lo siento Perdóname Y nada, me encantó Me encantó Entró como de la puta madre Entró de 10 No hace falta decir nada Usa muchísimos efectos Pero en esta canción suena chévere, ¿no? Con ella combinamos Como suprime la TN Como la tinta el BM Siempre nos recordamos Como te ves te lo fue Como cuando fuera llueve Y ahora tú te vas Como si nada Me encanta, me encanta El B de vivo El B Lax, pero ¿no? Me muero con esta voz Porque ¡Qué dulzura! Ay, está rompiendo Qué ganas de bailar Era una joda, ¿no? Por fin escuché esta palabra Del nombre Gracias, gracias ¡Gracias! 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 Está muy bueno ¡Qué buena música! O sea Todos son puros temones Me encantó Me encantó demasiado Este tema Está muy sencillo Muy bailable Como les dije antes Había muchísimos efectos Más en la parte de Duco ¿no? Como sonó súper Pero súper robotizada Pero con esta canción Siento que encaja bien Siento que se va Que va a romper Todo lo que se puede romper Va a romperlo todo Y nada Ya imagino que esta canción Suena en todos los boliches De Argentina Y de otros países No sé la verdad De dónde es el segundo cantante Pero nada Me encantó De verdad Me alegra mucho Si no estoy mal Es el reggaetón ¿Verdad? Me alegra mucho Que argentinos Están volviendo con el reggaetón Porque sentí Que últimamente Reggaetón fue olvidado No sé No escuché tanto reggaetón Como Como en los tiempos No sé Hace diez años Hace cinco años Que se show Últimamente No sé Se puso más de moda El trap También No sé Como trap Con bachat O algo así Como que ahora El año 2021 Todos los argentinos Se juntaron Y dijeron No, basta con eso Basta con la discriminación Vamos a sacar el reggaetón Y ahora es que les sale re bien Me gustaría saber Qué opinan ustedes De esta canción Si les gustó Si no les gustó Por favor Comenten allá abajo Y también Si quieren que reaccione A otras canciones Por ejemplo Ahora veo A loco Tiago Pesca No escuché esta canción Antes Así que si quieren Que la escuche Con ustedes Que compartan Mi opinión Mi reacción Y todo eso Dadme saber allá Y nada Sin más nada Hay que decir Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!